El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado la programación diseñada desde la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas para acompañar al evento deportivo de la SailGP, que se va a celebrar los próximos 9 y 10 de octubre y va a congregar en la capital gaditana a miles de personas. Deciros que los entrenamientos van a ser el viernes, entrenamientos que se podrán ver desde los distintos puntos de la ciudad, desde la Balutrada, desde Santa Bárbara, desde distintos sitios. Los entrenamientos van a ser los viernes o van a ser el viernes día 8 en horario de 4.45 a 5.49, esos son los horarios estrictos que nos han pasado, así, a 49, ¿vale? Porque tienen que cumplir sus horarios porque al final es una competición y los segundos son los que determinan quién gana y quién no gana, ¿no? Y las pruebas van a ser el sábado y el domingo en ese mismo. Las actividades comenzarán el viernes 8, jornada de entrenamiento de este Mundial de Vela. Este día se ofrecerán varios espectáculos en el espacio habilitado ya este verano junto a la estación de Renfe. Tendrán formato de festival y comenzarán a las 7 de la tarde con oferta de música alternativa y DJ hasta la 1 de la madrugada. Esta cita se repetirá el sábado por la noche, mientras que durante las mañanas del fin de semana la oferta de ocio se localizará en el Castillo de Santa Catalina, con actuaciones de las agrupaciones de carnaval más destacadas desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Y en el muelle habrá batucada durante la celebración de la SailGP y el domingo desde las 6 y media de la tarde y hasta la madrugada en Renfe, flamenco y concierto de Pasión Vega, que presentará su último trabajo para el cierre de esta fiesta en torno a la competición internacional de los grandes catamaranes. Bueno, pues queríamos que fuera diversa, variada para todas las edades, para todos los gustos, dando cabida al tejido musical, tanto del carnaval como más alternativo y emergente, y artistas consagrados como es nuestra querida Pasión Vega. Todo este trabajo se ha venido desarrollando, coordinado con la organización del SailGP. El acceso a los espectáculos en Santa Catalina y el Solar de Renfe puede solicitarse desde mañana sábado a las 12 del mediodía en el enlace www.vacantics.com.